Mientras este lunes se realizó una marcha pacífica en rechazo al proyecto Andina 244, convocado por la coordinadora de Aconcagua, este jueves el dirigente vecinal de Curimón, Claudio Pantoja, confirmó una movilización poblacional para el próximo 11 de mayo, a fin de protestar por el funcionamiento de los pozos de Curimón y el envío de agua a Quillota. El dirigente manifestó que existe molestia por lo que él denomina el robo de agua desde los 23 pozos ubicados en el Fundo La Peña, por lo que han decidido movilizarse y convocar a vecinos de todos los colores políticos, así como a los dos diputados del Distrito 11 y a cinco alcaldes del Valle. En estos momentos nosotros contamos ya con respuesta definitiva y positiva de parte de los dos diputados, don Gaspar Rivas y el doctor Marco Antonio Núñez, y de parte de cinco alcaldes, que sería el alcalde de Los Andes, el alcalde de Panquehue, Santa María, San Esteban y obviamente el alcalde local, don Patricio Freire. Esos cinco alcaldes ya están confirmados, van a estar presentes ese día en este acto de protesta. La organización desea invitar a los empresarios e helicultores a esta movilización. Señaló Claudio Pantoja que él pudo comprobar que siguen bombeando los pozos ubicados en el Fundo La Peña, pese a que a raíz de la baja en la napa subterránea se había señalado que estos pozos cesarían en su funcionamiento. De los 23 pozos existentes en el Fundo La Peña, hay 20 pozos que están funcionando, con lo que nosotros estamos perdiendo diariamente 6.320.000 litros de agua. Eso es lo que se está extrayendo diariamente de estos 20 pozos que están funcionando en el sector La Peña. Para que la gente sepa, ¿dónde se va esa agua? Esa agua se trasvasija en estos momentos a lo que es el río Aconcagua y llega a la tercera sección que viene siendo Quillota, Calera. Según indicó, los diputados del distrito gestionaron para el 29 de abril una reunión con la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, a fin de exponerle sus inquietudes por este tema. Consultado por la posibilidad de que esto no se revierta, Pantoja señaló que están dispuestos a extremar las medidas de presión. Yo siempre ocupo una frase, a lo mejor para algunos un poco irrisoria, pero nuestro escudo nacional dice por la razón o la fuerza. Ocupemos la razón primero, si no hay respuesta, si no tenemos respuesta por parte de la autoridad y se nos sigue robando el agua, ocuparemos la fuerza. De alguna forma tendremos que dar una lucha. Como lo dije anteriormente, yo por lo menos y la gente que me acompaña vamos a rendir hasta la última cuota de sangre si es necesario. El dirigente señaló que a contar de la próxima semana las localidades de Curimón y San Rafael aparecerán con banderas negras y carteles señalando no más robo de agua, como una señal de descontento que existe por esta medida adoptada por las autoridades del nivel central. Gracias.